El 24 de septiembre del año 1609, inició la construcción del Palacio Municipal de Veracruz. El emblemático edificio, ubicado en el corazón de la ciudad, forma parte de la historia de México. Este edificio es muy importante para la historia de México porque alberga actualmente al cabildo más antiguo en tierra firme de América. Para recibir en la época virreinal a los virreyes, a los oidores. La fachada está compuesta por arcos de medio punto y un amplio balcón superior que en la parte baja hace forma de portal. En 1758 se le anexó una torre con un reloj. Por los costados también pueden ingresar al inmueble. Allí se observa un patio central rodeado de corredores que conducen a las oficinas y otra escalera con mármol que inicia a cada lado y en el descanso se unen para continuar en una sola. Para 1786 se va a construir la torre, la torre que tiene, que es el estilo florentino. En el cual se va a colocar el primer reloj público de la ciudad de Veracruz. Para los años 40 del siglo XX, 1949-48, se van a comprar los edificios que están posteriores y se le va a construir lo que se conoce como el anexo, pero respetando su arquitectura. En 1862 fue ocupado por trapas francesas, en 1914 por soldados norteamericanos y estuvo abandonado de 1915 a 1934, quedando en ruinas y siendo rescatado por el presidente municipal, Santos Pérez Abascal. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.